¡No, no, 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 no. La Reserva Millonaria golió 4-0 a Unión acá en el River Camp. Luego del partido pudimos hablar con Leandro Vega tras su vuelta al Club Millonario. ¿Pudieron volver a las fechas goleando? Sí, gracias a Dios pudimos arrancar de la mejor manera, que era lo importante para ir agarrando confianza. ¿Cómo viste el plantel ahora en tu regreso a River? No, muy bien, muy bien. Están muy unidos, están muy metidos en lo que quieren los chicos. Tenemos que seguir progresando paso a paso. Te vimos que ya en el primer partido que volvés te dieron la cinta capitán. ¿Qué peso tienes eso? No, ningún peso. Yo sé la función que tengo que cumplir, es tratar de ayudar a mis compañeros, respaldarlo, tratar de hacer lo que tengo que hacer, de defender, tratar de sumar minutos, que es lo importante para eso estoy acá con los chicos, sumar minutos para poder tener una oportunidad en primero. En cuanto a todo esto que ha pasado con el fútbol estos varios días sin poder jugar, ¿qué tuvo de positivo y qué tuvo de negativo en cuanto a lo que te tocó vivir? Ya lo dije, ya lo he dicho varias veces, que como experiencia me sirvieron muchas cosas para valorar en la posición de donde estoy, lo que es el club, y bueno, ahora gracias a Dios me pudieron dar una oportunidad y ahora la estoy aprovechando. En cuanto a Luigi, ¿qué mejoró en este tiempo? No, bueno, yo en este tiempo no estuve, no pude trabajar con él, pero por lo poco que estuve con él me gusta mucho porque tiene la idea de los jugadores de primera, de cómo se juega, y bueno, eso me sirve para mí y le sirve para todos los chicos cuando le toquen subir. ¿De qué manera plantearon el partido ante Unión? Sabíamos que jugaban muy bien, jugaban muy bien a los toques, salen a veces limpios, entonces nosotros teníamos que contrarrestar eso, teníamos que presionar los primeros 15 minutos, 20 minutos, y bueno, ya de ahí darle un poco de juego al equipo que, bueno, se vio en la cancha. En cuanto a club, ¿qué notaste diferente entre Newell's y River? No, mucha diferencia, mucha diferencia, igual Newell siempre me brindó lo mejor, más allá de lo que no pude jugar, pero bueno, River es River y siempre va a ser el mejor, me abrieron las puertas de vuelta y yo estoy muy agradecido.